Shorty Todos los días yo miro pa' arriba y agradezco por el ahora Me siento heavy por todos los míos y ya ni mi mamá llora Desde pequeño en el barrio veía a los grandes con sus pistolas Y yo crecí también, compré la mía, una Gloz que se va sola A veces yo caigo en hueco porque llego al exceso Llego al exceso de creepy, de tussie y de sexo Yo no nací para ser un sujeto correcto Fumo bandera porque un día voy a estar muerto Y eso nada justifica, porque igual la vida se complica Pero tú tienes que dar la cara a los problemas y resolverlos actuando serio como una lacrita Siempre conmigo camina mi clica, carro nuevo, también nueva fresita Deja tu confiancita, mamagüevo, que yo no estoy pa' tenia amigo gordita Dolce & Gabbana es el flow que vomita, en mi ventana la vista es bonita En la mañana mi musa visita y escribo mientras el humo se disipa Desde pequeño veía al Capone y decía, joder quiero ser como él Y terminé traficando mis temas cabrones, yo soy la bestia en el papel